Jorobao Jorobao Bailaba en el sol Jorobao Bailaba con el ritmo Jorobao Bailaba mucho mejor Jorobao Si era con la melodía Jorobao 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 El tú no me conoce a mí Jorobao El tú no me conoce a mí Jorobao A mí no me conoció Jorobao A mí no me conoció Jorobao 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 Majiken ya y mondanjol Jorobao Sukay na monsamanit Jorobao 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 El tú no me conoces a mí, tú no me conoces a mí Jorobao, a mí no me conoció, que bailaba en el sol Tú no me conoces a mí, Mustafa yo montanala Coro Binta yo mon guay, a mí no me conoció Yo se entendí la palma, tu palma, él el tú no me conoces a mí Coro Binta yo mon guay, a mí no me conoces a mí Masamba, masamba, masamba Masamba, 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 masamba Masamba Tayiki, oligi locumbo Tayiki, oligi musulu Masamba, masamba Masamba, masamba Emo apakone dasse Emo apakone dasse Emo apakone dasse Oh, masamba Gaina limbi polingo, limbi sola Sala sin coche, mamma Gaina limbi sola Polingo, ay, yi, yi, yi Mamakosana Gaina limbi polingo, limbi sola Sala sin coche, mamma Gaina limbi polingo Maisamba, degli apagantino Maragosana Gaina limbi polingo, limbi dash Sola Sola no siempre canales, no hay nada, no hay nada Y sola monquille A sola se va A sola A sola A sola Tú no me conoces a mí A mí no me conoció Que bailaba en el son Si era con la melodía Tú no me conoces a mí Tú no me conoces a mí A mí no me conoció Tú no me conoces a mí For a bow 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 For a bow